Las vacunas contra el COVID-19. Primera parte. Generalidades y educación. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Salud de Chile Podcast. Este será un capítulo destinado a las vacunas. Y es que estamos viviendo una pandemia causada por un virus, el SARS-CoV-2, para el cual no disponemos de ninguna antiviral ni una vacuna de uso masivo. Durante los últimos meses, científicos alrededor del mundo han estado enfocados en los métodos que podrían ser más eficaces para combatir el COVID-19. Y es en este sentido que las vacunas han tomado una especial relevancia, con la esperanza de ayudar al control de la pandemia que aún estamos enfrentando y que ha causado múltiples cambios en nuestra forma de vivir, de relacionarnos y también de nuestra salud. Las vacunas parecieran ser una de las mejores opciones o de las más efectivas para poder volver a un mediano plazo a una normalidad sanitaria. En la población pueden surgir preguntas relacionadas a la efectividad y seguridad de las vacunas. No obstante, tal como se ha visto para otras infecciones, el rol social y de salud que juegan las vacunas ha sido y es ahora muy relevante. Para hablar de este tema es que contamos con el Dr. Miguel O'Ryan, profesor titular, pediatra e infectólogo del Instituto de Ciencias Biomédicas e investigador asociado del Instituto Milenio de Inmunidad e Inmunoterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hola doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola Bárbara, muy buenas días. La primera pregunta que es un poco de generalidad y en el fondo es ¿qué son las vacunas? ¿Cómo funcionan en nuestro organismo? ¿Y cuáles son sus tipos? Es una pregunta muy amplia. Vamos a tratar de hacerlo, responderlo sencillo. Una vacuna básicamente es la inoculación, inoculación de un antígeno. Un antígeno es una partícula que despierta una respuesta inmune, una respuesta inmune que queremos que sea protectora. Y ese antígeno al mismo tiempo, a diferencia de la enfermedad natural, que también puede o va a dejar una respuesta inmune protectora contra una reinfección, la diferencia es que el antígeno que uno utiliza en la vacuna no produce enfermedad. Y en ese sentido, la idea es tratar de replicar la inmunidad que deja la enfermedad en cuanto a protección a la reinfección, pero sin producir la enfermedad. Es el concepto general que uno podría decir que hay detrás del concepto de vacuna o inmunización. Ahora, los tipos de vacunas son múltiples, son más de 10 diferentes diferentes formas, básicamente de sustancias, si uno usa un concepto general, que uno puede inocular al ser humano para producir este objetivo. Ya había toda una historia de desarrollo de varias décadas, la verdad, de más de 100 años. Y si nos remitimos, ya a los primeros principios de la vacunación, que viene del año, aproximadamente del año 1000 después de Cristo, cuando las poblaciones en China básicamente tomaron muestras de pústulas de personas con una enfermedad muy dramática en ese entonces, que era la viruela, que causaba una gran letalidad. Tomaban sin tener idea lo que había en esas pústulas, ahí había muchos virus, pero eso obviamente no lo sabían en ese entonces, y tomaban entonces de esas pústulas con un escalpelo, ¿no es cierto?, y lo introducían en la piel de una persona sana, producían la lesión, y podían pasar dos cosas. Uno, producían la enfermedad en un bajo porcentaje de la persona, y en un buen porcentaje de la persona, lograban ver que no producían la enfermedad, tenían una enfermedad aromática, una lesión leve, pero esas personas no enfermaban. Entonces esos son principios fundamentales en donde inocular algo que está causando una enfermedad sin lograr producir una enfermedad, pero sin embargo producir protección. Y de ahí entonces tenemos mucho desarrollo para producir diferentes sustancias, que pueden ser diferentes sustancias proteicas, pueden ser diferentes tipos de azúcares de los microorganismos, y hemos ido avanzando a poder producir eso inactivando microorganismos o sintetizando biológicamente las estructuras que nos parecen relevante, fundamentalmente proteínas, usando ingeniería molecular, y a lo más avanzado que estamos en este momento avanzando con algunos coronavirus, introducir genes específicos que pueden producir la proteína que nos interesa, para la cual se produzca una respuesta inmune y que nuestro propio cuerpo produzca esa proteína introducida al gen. Y hay un conjunto de otras estrategias vaccinales para producir esta sustancia, que finalmente cumpla el objetivo de producir esta respuesta inmune productora. Doctor, una de las preguntas que generan más desconfianza, o que la población necesita saber un poquito más el riesgo asociado, si existen riesgos asociados, y cuáles son los efectos adversos más comunes. En el fondo hablar un poquito de la seguridad de las vacunas. Creo que es muy importante que el oyente sepa que los esfuerzos fundamentales, en la etapa de desarrollo de vacunas, que son muy regulados, muy regulados, que tienen fases que deben irse superando, y que demoran mucho tiempo y mucho esfuerzo, es para asegurar que las vacunas sean en primer lugar seguras, que al inocularla a la población no vayan a producir enfermedad, o no vayan a producir efectos adversos más allá de aquellos efectos adversos que uno acepta que van a ocurrir al momento de estar produciendo una respuesta inmune. Y esos efectos adversos que están asociados a prácticamente toda vacunación, cual más, cual menos, tiende a ser efectos adversos locales en las vacunas inyectables, que puede ser algo de olor, algo de enrojecimiento, hinchazón. Puede haber también efectos adversos que llamamos sistémicos, puede haber algo de fiebre, a veces decaimiento, incluso en algunas vacunas, por ejemplo, influenza, a veces algunos signos sin energía respiratoria leve. Otras vacunas que usamos orales, por ejemplo, en alguna vacuna rotavirus, puede, en algunos casos, producir una leve diarrea, pero muy leve o leve compromiso gastrointestinal, que básicamente indica que el antígeno que estoy utilizando está produciendo una reacción. Entonces, es importante saber que toda vacunación puede ir asociada con estos efectos secundarios a la vacunación. En general, los estudios clínicos que se hacen en miles de personas son para determinar cuál es su grado de frecuencia y severidad, y solamente se acepta, en general, el paso al licenciamiento de la vacuna cuando estos efectos adversos son a un nivel aceptables, son pocos, son en general leves, a moderados, y los efectos adversos severos, que no son imposibles, deben ocurrir en muy, muy baja frecuencia. Entonces, todo esto se evalúa para determinar que una vacuna sea segura, al mismo tiempo que se va evaluando que sea efectiva para proteger contra la patología que está destinada. Bueno, otra de las dudas que omito en la población es acerca de la inmunidad natural, o sea, la inmunidad adquirida por una enfermedad, si es mejor a la inmunidad adquirida por las vacunas. Sí, este es un concepto que ha surgido bastante de la experiencia de la peste cristal, o la varicela, donde tradicionalmente en la población chilena estaba la noción o la idea de que es bueno infectarse cuando uno es niño, porque cuando uno es niño la infección no da en forma tan severa, y así evita infectarse cuando es adulto, cuando sí da más severa. Este es un concepto que es correcto, en esencia, y la verdad es que era mejor tener la varicela de niño que de adulto, pero cuando no había vacuna contra varicela, porque es cierto que la varicela en la mayoría de los niños es leve, pero puede ser muy severa, incluso hay niños que pueden morirse por varicela. Esta manera es que no es deseable tener varicela, o peste cristal, y tenemos hace ya bastante tiempo una muy buena vacuna, que produce una respuesta inmune tan robusta como la que deja la infección y que protege de por vida, hasta donde entendemos hasta ahora, luego de dos dosis. De tal manera que el objetivo de la vacunación es justamente poder producir la respuesta inmune robusta que produce la infección natural, pero sin producir la infección natural. Y para COVID-19 el concepto es exactamente igual. Si uno tiene la infección por el virus SARS-CoV-2 que produce COVID-19, por el grado de conocimiento que tenemos hasta ahora, es muy probablemente que uno va a quedar protegido contra una re-exposición. No sabemos en qué magnitud va a quedar protegido y por cuánto tiempo, pero muy probablemente va a quedar protegido. ¿Eso significa que uno debe tener la infección para quedar protegido a futuro? Bueno, en ausencia de vacuna probablemente sí, pero justamente todos los esfuerzos están para desarrollar vacuna. ¿Para qué? Para que uno no se infecte, para que no tenga la enfermedad, porque la enfermedad en un 80-85% de la persona, especialmente la sana, va a ser leve a moderada, pero un 15% va a ser severa, en su grupo muy severa, como todos sabemos. Y el objetivo de la vacuna, entonces, es producir la inmunidad semejante a la que produce la infección natural sin tener la enfermedad y quedar así protegido por largo tiempo. Esperamos de por vida. De tal manera que, contestando de forma más concreta la pregunta, la vacuna, el objetivo de la vacuna es remediar la inmunidad que deja la infección natural, pero sin producir todo el daño que produce la infección natural, por cierto, y por ende esperamos que cuando se produzca una vacuna segura y eficaz, que esperamos que se logre, o sea, esta es la estrategia que tenemos que usar en nuestra población para evitar que se infecte y que al mismo tiempo mantenga inmunidad por mucho tiempo. Muy claro. Doctor, y en esa misma línea de la inmunidad, ¿se sabe si esta enfermedad de coronavirus, COVID-19, sería estacional o podría ser que con esta inmunidad de vacuna o de la enfermedad propiamente tal, ya que he inmunizado de por vida? Por el grado de conocimiento que tenemos en general de los coronavirus y el comportamiento de estos virus, lo cual el SARS-CoV-2 es otro exponente, se diferencia de virus como el virus influenza, que es el virus que clásicamente tenemos que vacunarnos todos los años, es el único virus, de hecho, del cual nos vacunamos todos los años, en que SARS-CoV-2 no tiene esa variación antigénica sustantiva o significativa que sí vemos para el virus influenza año a año, variación que se produce ya sea por mutaciones o por rearreglos genéticos, en la medida que el virus influenza tiene esta capacidad de infectar varias especies, no solo la humana, sino que también bovina, porcina, más bien porcina, aviar, y donde pueden mezclarse varios virus influenza de tal manera que al ser infectado, por ejemplo, un cerdo por varios virus influenza, uno propio cerdo y otro propio del humano, y al estar ambos virus replicándose al interior de la célula, se puede producir intercambios, intercambios de segmentos genéticos de uno u otro virus y producirse un virus nuevo con mezcla de esos segmentos genéticos. Esa es una forma de rearreglo que típicamente hace el virus influenza, además de las mutaciones, lo cual hace que año a año vaya cambiando bastante y cambie suficiente como para que la respuesta inmune que montó la vacuna el año anterior no sea suficientemente fuerte o robusta para buena parte de la población. Esos mecanismos de rearreglo genético o de mutaciones significativas, hasta donde sabemos, no ocurren de manera frecuente con los coronavirus. Y en ese sentido, entonces, pienso que muy probablemente va a estar una sola vacuna y eventualmente, si se llegara a producir un cambio significativo, va a ser ocasional, probablemente en un tiempo a posteriori, donde posiblemente, quizás, habría que incluir una nueva vacunación con una variante viral, si esta resulta ser suficientemente significativa. Pero la fecha no sugiere la evidencia que vamos a tener que estar vacunando contra coronavirus todos los años, sino que probablemente va a estar la vacunación por una sola vez, ya sea en una o dos dosis. Súper, claro. Dirección de Innovación Facultad de Medicina Universidad de Chile Las vacunas contra el COVID-19 Segunda parte Referente al estado actual del desarrollo de la vacuna de COVID-19, ¿cuál sería este estado? Y en la misma pregunta, ¿predomina algún tipo en particular el desarrollo de esta vacuna? Bueno, la verdad que el desarrollo de la vacuna contra COVID-19 ha sido impresionante en cuanto a la magnitud y a la rapidez desde que se identificó este virus a principios de año. Se largaron a trabajar intensamente en el desarrollo de una vacuna cientos de iniciativas a nivel mundial. Actualmente, estamos llegando a cerca de 150 diferentes tipos de iniciativas para el desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y corresponden a iniciativas que son de diferentes índoles, lo que llamamos diferentes plataformas de vacunas. La más clásica es la de virus inactivado que usamos tradicionalmente para vacunas, ¿no? En donde hay varias compañías que están trabajando en un virus inactivado, especialmente los grupos chinos, en la base de la vacuna Sinovac, que es la primera que se va a ensayar teóricamente en nuestro país en los próximos meses. También pueden haber vacunas atenuadas genéticamente que puedan replicarse, pero poco sin producir obviamente la enfermedad. Hay otra plataforma en que se usan partes del virus, ya sea el cascarón del virus, en donde uno puede sintetizar la estructura viral, pero sin el material genético adentro, que se llama en inglés virus-like particles, partículas tipo virión, que es la estrategia que usamos actualmente para el virus papiloma, que son estos cascarones virales que se introducen en millones a la persona para producir la respuesta inmune, pero esos virus obviamente no son virus, son viroides, porque nunca han tenido material genético adentro. Eso lo podemos sintetizar en el laboratorio en grandes cantidades. Otra estrategia, otra plataforma es usar solamente parte del virus. Podemos sintetizar la proteína viral en el laboratorio, específicamente la proteína espiga u otras que son fundamentales para que el virus pueda infectar y produciendo anticuerpos contra esas partículas, si yo induzco esa respuesta inmune, induzco anticuerpos al momento de llegar la infección, si yo tengo anticuerpos contra esa espiga, voy a evitar que el virus se una a mi célula y que me infecte. Estas son las plataformas basadas en proteínas. Avanzando, la nueva plataforma, diría yo, que no se tiene tanta experiencia, pero que está en esta zona que está más avanzada, es usar otro virus, como un caballo de Troya, típicamente el adenovirus, esta es la estrategia que está usando Oxford, que toma un adenovirus que sabemos que infecta al ser humano, pero no produce enfermedad, no produce síntomas, pero lo puede infectar, y yo puedo meter en esa estructura de adenovirus segmento genético del coronavirus que a mí me interesa que nuestras células produzcan esas proteínas. Entonces, uso el adenovirus como un caballo de Troya para introducir a mis células este segmento genético que sintetice la vida del coronavirus para que estimule mi sistema inmune. Y esa vacuna acaba de salir publicada al día de hoy en el Lancet, los estudios de seguridad y inmunogenicidad fase 2 que se ven muy prometedores de uno de los candidatos de esta estrategia que se llama virus vector, hay varias más por lo menos 3 o 4 más productores que están trabajando en esta estrategia de usar un virus vector tipo adenovirus. Y la estrategia, la última estrategia global que se está evaluando es usar RNA mensajero o DNA del virus directamente, ya no en un vector viral, sino que yo pueda inocular directamente a las células de la persona que recibe esa vacuna para que las células produzcan las proteínas del coronavirus que van a inducir la respuesta inmune. Esa es la estrategia del laboratorio moderna, por ejemplo, en Estados Unidos junto con un productor de laboratorio y hay otros. Y esa también está mostrando, ya ha publicado resultados iniciales que muestran que producen una respuesta inmune interesante. Entonces, de todas estas plataformas las cuales hay más de, la última vez que vi, más de 15 estudios en seres humanos que están avanzando a fase 2 y fase 3, uno podría decir que están avanzando tanto la del virus inactivado, ¿no es cierto? Las plataformas con adenovirus, la plataforma con RNA viral, que están siendo ensayadas en diferentes partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, y esperamos prontamente empezar estudios clínicos en nuestro país con voluntarios chilenos, tanto en la vacuna inactivada, esperamos una vacuna con vector adenoviral, y eventualmente otros candidatos con los cuales estamos conversando intensamente con los productores de vacunas, los desarrolladores de vacunas, para ver cuál de estos vale la pena hacer ensayos clínicos fase 3 en nuestro país, para favorecer el conocimiento, para favorecer el desarrollo de la vacuna, y eventualmente para favorecer que podamos tenerla en nuestro país más temprano que tarde. Perfecto, doctor. Una cota, sí, una pregunta. Este desarrollo de la vacuna se está haciendo de una manera acelerada, según tengo entendido, es decir, las fases se están acortando, ya no se demora lo mismo que antes solían demorar, si nos podría comentar un poquito al respecto. Sí, efectivamente, la aceleración de la producción de vacunas o de desarrollo de vacunas para llegar a tener una vacuna que muestra ser segura eficaz ha sido realmente impresionante. Y un proceso que tradicionalmente demora desde que se identifica la molécula hasta tener la vacuna para ser utilizada en ser humano entre 5 y 10 años, es probable que si todo sigue bien, puede acortarse a menos de un año a un año y medio o dos años con las vacunas contra el SARS-CoV-2. Y esto está basado en un acortamiento y traslape de las fases de estudio, las fases 1, 2 y 3, que se han ido acortando y comenzando las fases siguientes sin tener terminada aún en forma completa las fases. Entonces, este acortamiento que de cada una de las fases y un traslape de fases y en paralelo que las compañías están invirtiendo en desarrollo de productos vacunales a gran escala aún sin saber si la vacuna va a lograr demostrar que es segura y eficaz, es decir, que llegue a uso masivo, cosa que nunca habría pasado antes de esta pandemia por temas económicos, va a permitir probablemente acortar en una manera nunca pensada diría yo hace un año atrás, un desarrollo de una vacuna como digo, de 5 a 10 años probablemente a menos de un año a un año y medio o dos años. Estos van a ser los primeros candidatos a vacunas que van a probablemente ser ofrecidas para ser utilizadas las comunidades del mundo sin haber cumplido con toda la exigencia propia que se le pida a una vacuna y por eso van a tener que ser utilizados bajo lo que se denomina acta de emergencia o vacunas básicamente en tiempo de emergencia por lo cual las entidades regulatorias van a tener que ver cuál es el piso mínimo referente a seguridad y eficacia que van a exigir para llevar adelante su uso en las poblaciones. Esta estrategia ya está muy avanzada en Estados Unidos y en Europa y en nuestro propio país el mundo de salud pública va a tener que poner el piso mínimo porque claramente las vacunas no van a estar cumpliendo con todos los requisitos que en tiempos normales se exigiría pero obviamente hay que asegurar el requisito mínimo de seguridad y una razonable eficacia por lo menos al corto plazo que no vamos a poder demostrar cuán prolongado en la eficacia eso va a tener que irlo viendo en el tiempo pero para el uso de una pandemia se justifica el poder utilizar o digo en formato de emergencia vacunas que cumplen los estándares fundamentales de seguridad y eficacia eso es lo que va a ocurrir con esta vacuna y lo que vamos a estar observando probablemente a fines de este año y el primer semestre del 2021 si siguen el camino siguen este camino de ir demostrando seguridad y eficacia que esperamos si sea de estas diferentes candidatos a vacunas estas diferentes plataformas que he aplicado ya perfecto muy claro doctor considerando las bases clínicas para cuándo se estima que se podría disponer de una vacuna contra COVID-19 en Chile cómo asegurar la llegada de este insumo a nuestro país pensando en la competencia los accesos preferenciales que puedan tener ciertos países la adquisición de esta vacuna y qué pasa con esta participación de voluntarios de nuestro país en un estudio clínico chino vamos a partir con la segunda parte de la pregunta que es cuál es la factibilidad que nosotros tengamos vacuna en nuestro país prontamente este es un tema obviamente que están mirando todos los países del mundo y nos ha tocado ya vivenciar cómo países como Estados Unidos y la comunidad europea han puesto muchos recursos mil millones de dólares el primero tres mil millones el segundo para asegurar vacunas para su población esto obviamente demuestra la disparidad que hay en el mundo es lamentable pero esa es la realidad afortunadamente existen también mecanismos para la adquisición oportuna de vacunas para los países que no pueden poner esa cantidad de recursos sobre la mesa y en ese sentido se ha creado a través de organizaciones no fundamentales que incluyen la fundación Gates y otras un fondo para la posibilidad de tener vacunas para toda la población donde toda la industria que produce vacuna accede a a donar a dar no donar pero a proveer dosis a estos fondos este fondo actual se llama COVAX con la idea de que los países puedan acceder a vacunas prontamente a través de ella al menos para el 20% de su población en la medida que van poniendo recursos dependiendo de la capacidad de recursos que pueden poner los países entonces este es un mecanismo global que se ha diseñado para superar esta desigualdad de recursos a nivel de población ahora a nivel de nuestro país también se están haciendo esfuerzos entre la comunidad el gobierno y la comunidad de investigación para avanzar en aportar al desarrollo de estas vacunas a través de desarrollo de ensayos clínicos se ha creado un consorcio de universidades e investigadores ahondando esfuerzos para poder desarrollar estos estudios en conjunto que son estudios de gran magnitud así que requieren se requiere apoyo mutuo y al mismo tiempo se ha creado un consejo asesor para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de tal manera de asesorar técnicamente al ministerio y al gobierno sobre cuáles son las vacunas que están mostrando mayor desarrollo acercarnos a los productores de esas vacunas para ver las posibilidades de tener algún tipo de relación bilateral que permita tener vacunas para nuestra población más temprano que tarde entonces todo eso está ocurriendo y el objetivo final es que haya vacunas para nuestra población en la medida que se produzcan las vacunas que muestran ser seguras y eficaces y en ese sentido entonces efectivamente van a haber estudios clínicos que van a estar desarrollando se ha escuchado sobre una de las candidatas a vacunas a la vacuna de producción china que es una vacuna inactivada donde hubo un MOU entre la Universidad Católica y la empresa pero que sin embargo va a ser estudiada y evaluada a través de este consorcio de universidades en los próximos meses esperamos y van a haber otro estudio también que estamos evaluando con diferentes productores y con diferentes plataformas vacunas a lo cual vamos a invitar a participantes de diferentes áreas de nuestra población quienes obviamente van a ser voluntarios que van a participar en estos proyectos ¿Cuándo va a haber una vacuna disponible para nuestra población? Es muy difícil decirlo primero difícil decir cuándo va a haber una disponible para la población mundial si bien hemos escuchado algunos que ya están hablando tan temprano como entre septiembre y diciembre de algunos de los primeros candidatos pero eso va a depender todavía de cómo vayan esos estudios y hay una voz de cautela va a requerir evaluar muy bien el resultado de esos estudios para determinar la seguridad de la vacuna en primer lugar como he tratado de enfatizar numerosas veces y también cuál va a ser eventualmente cuál va a ser su eficacia entendiendo que no vamos a tener la respuesta absoluta con tan poco tiempo de estudio y vamos a tener que probablemente ofrecer la vacuna igual a nuestras poblaciones sin tener las certezas habituales que tenemos para vacunas que han tenido más tiempo de investigación dado la magnitud de la pandemia y la severidad de los cuadros clínicos que conocemos en ese contexto en ese contexto si todo anda bien uno podría esperar que vamos a tener vacunas para nuestra población en algún momento del próximo año idealmente en el primer semestre del próximo año ojalá antes del invierno pero eso en este momento es una posibilidad no una probabilidad una posibilidad que va a depender aún de muchos factores que están ocurriendo de aquí en adelante especialmente de los estudios clínicos que muestran la seguridad de eficacia y al mismo tiempo de todas estas entre comillas negociaciones que están ocurriendo a nivel local regional y global ya perfecto doctor la siguiente pregunta es ¿cómo se visualiza la distribución de esta vacuna en la comunidad? ¿qué sería lo más adecuado desde el punto de vista epidemiológico en relación a los grupos etarios los de riesgo la aplicación de una estrategia de inmunidad de rebaño en colectiva sería un buen método? ¿cuántas dosis podría recibir una persona para lograr estar protegido? abocado eso va la pregunta si uno ve o visualiza dos posibles estrategias que va a tener que ser evaluada y determinada hay un consejo asesor de vacunas que tiene nuestro país que está analizando este tema y para determinar efectivamente si va a ser una estrategia de vacunación basada en grupos de riesgo aquí hay personas que tienen enfermedad más grave o donde efectivamente tener personas enfermas es un riesgo global para la población y aquí uno puede incluir a la persona mayor de 60 años que es el grupo fundamental que tiene infección más grave especialmente mayor de 70 años entendiendo que la vacunación de adultos mayores tiene en sí mismo particularidad que hay que evaluar bien no necesariamente la respuesta inmune es tan robusta como es en personas de menor edad entonces todo eso va a tener que ser evaluado pero la medida que sea una respuesta inmune robusta el vacunar eventualmente a personas mayores de 60 años personas que tengan enfermedades que se han asociado mayor riesgo de tener infección grave como personas con diabetes hipertensión enfermedades pulmonares crónicas y otras que se pueden identificar y personal de salud que si bien no son personas que tengan factor de riesgo particular de infección más grave si el hecho de tener personal de salud enfermo afecta obviamente el sistema de abordaje de una pandemia o eventuales segundos brotes si fueran importantes en la medida que son importantes para tratar a las personas entonces es importante evitar que se enfermen pero esto va a depender también de cuál es el grado de eficacia que muestran las vacunas y eso va a ir evaluando la otra estrategia es usar vacunación más masiva para tratar de producir inmunidad de rebaño no sabemos exactamente cuál es la cantidad de población que habría que vacunar para producir esta inmunidad de rebaño que es una barrera inmunitaria en la medida que yo produzco esta respuesta inmune en mayor número de personas el virus no va encontrando personas susceptibles a dónde saltar de alguna manera para replicarse y así mantener su ciclo y entonces si esta barrera inmunológica es suficientemente grande se logra eliminar la infección y eventualmente erradicar esto es lo que se logró con la viruela lo que estamos logrando con polio hoy día pero para esos virus la necesidad y para sarampión lo estábamos logrando pero la medida que bajó la cobertura de vacunación de sarampión es que ahí estamos perdiendo un poco la pelea porque se requiere cobertura de vacunación arriba del 90% y no solo en localidades específicas sino que a nivel global si uno quiere realmente ir a la eliminación por grandes regiones o a la erradicación que es ya eliminar de la faz del mundo del microorganismo que solamente se ha logrado hasta ahora con la viruela para SARS-CoV-2 no sabemos cuál es el porcentaje de la población que habría que vacunar para lograr esta inmunidad de rebaño se ha hablado de 60% probablemente en una vacunación de población fundamentalmente adulta ya que a diferencia de otras la gran mayoría de las otras afecciones pareciera ser que los niños en este caso no jugarían un rol tan relevante en la transmisión pareciera ser porque todavía no está 100% seguro todavía hay incertidumbre pero por ahora la estrategia de vacunación que se está pensando es para lograr esta inmunidad de rebaño que como dije es la segunda estrategia diferente al grupo de riesgo un 60% o más de la población probablemente arriba de 18 años pero esto todavía está en conversación está en en debate en deliberación para poder determinar cuál sería la estrategia de vacunación ya sea para países individuales para regiones o para el mundo entero claro doctor bueno inmunidad de rebaño se refiere que en el fondo la gran cantidad de población está cubierta por ende los que no están cubiertos están protegidos por la gran mayoría que sí lo están ¿cierto? como para dejar eso también claro así es así es en la medida que haya suficiente cantidad de gente inmune el virus no logra le cuesta encontrar una persona susceptible de tal manera que tiende de repente puede encontrar uno y se puede enfermar pero después de esa persona le va a costar mucho encontrar a otra porque va a estar rodeado de personas inmunes y el virus si no logra encontrar a otra muere el virus con la infección de esa persona y así entonces de alguna manera se va extinguiendo la infección y aunque haya 30% de la población supongamos que no se haya vacunado como el virus no logra encontrarlas porque están protegidas entre lo inmune se logra extinguir sin habiendo vacunado a toda la población o sea hay una protección del rebaño para el rebaño vacunado hay una protección para la persona no vacunada pero el porcentaje de población que se requiere lograr para que ocurra eso como dije para sarampión es arriba del 90% para este SARS-CoV-2 por lo menos estimaciones es que podría bastar un 60% ya bastante menos doctor ya para ir cerrando finalmente ¿cuál es la importancia y el rol social que cumplen las vacunas en la población y cuál es la evidencia de ello? Bueno ahí y esto está dicho ya fue dicho en el en el foro mundial de hace pocos años atrás que las vacunas son probablemente una de las medidas de salud pública más relevante para favorecer la sobrevivencia de las personas el impacto que han tenido la inmunización en la vacuna en el mundo son innumerables partiendo por la erradicación de la viruela que causaba decenas de miles de muertes hace tan solo 200 o 300 años atrás prácticamente estamos a punto de eliminar al menos de la faz de la tierra la polio la polio que solamente el año 50 teníamos unidad de cuidado intensivo muchas veces lleno de personas que requerían ventilación mecánica por la parálisis asociada a polio en este momento los casos de polio no son más de 30 a 40 casos fundamentalmente en Afganistán en esa zona del mundo en Pakistán Afganistán y pequeños aunque ya extinguiendo ese brote en África donde en práctica ya no hay polio endémico después tenemos disminución significativa de enfermedades que eran devastadoras como sarampión que íbamos a eliminar yo cuando fui era becado como tú probablemente veíamos mucha sarampión y sarampión grave ahora ver sarampión es una laresa la verdad que en Chile no se ve solamente importado pero ojo porque está aumentando el mundo porque las personas se han dejado de vacunar sarampión puede producir enfermedad muy grave rubiola la rubiola congénita importante causa de sordera en recién nacido y otras malformaciones también prácticamente se ha dejado la papera gracias a la vacuna que robamos al año de edad enfermedades como la difteria tétanos o muy importante la tos convulsiva que sigue ocurriendo a pesar de la vacunación que hay pero ha disminuido por lo menos un 60% la tos convulsiva en el niño menor de 6 meses puede ser gravísima produciendo la muerte la tos convulsiva que va quedando son los niños menores de 2 meses porque todavía no tienen tiempo para vacunarse y por eso estamos vacunando ahora a las mujeres embarazadas para tratar de proteger a estos chicos se agrega a eso vacunas para prevenir cáncer contra el virus papiloma para evitar o para prevenir unos cánceres más importantes de la mujer que es el cáncer cérvico uterino la vacuna hepatitis hepatitis B principal causa de cáncer hepático que colocamos también en nuestro país de tal manera que para muchas personas que ya no conocen estas enfermedades porque las vacunas han hecho su efecto es importante recordarla porque son enfermedades que sin estas vacunaciones en la medida que siguen circulando estos virus y en la medida que nos dejamos de vacunar pueden fácilmente y rápidamente volver como vuelvo a decir estamos vivenciando una realidad muy muy clara con el virus sarampión así que resumiendo las vacunas son una de las medidas de salud pública de mayor impacto que ha tenido la humanidad para disminuir mortalidad morbididad y sufrimiento humano muy buen cierre creo que nos ha quedado bastante claro muchos de los puntos generales y específicos respecto a las vacunas el rol importante que tienen siendo que puede ser que estábamos tan acostumbrados a estar viviendo en un mundo donde medianamente la sanidad digamos la población como usted dice había muchas enfermedades que hasta se nos habían comillas olvidado que existían gracias a las vacunas en el fondo son una gran medida de salud pública y esperemos que podamos contar prontamente con esta nueva muchas gracias doctor por su participación ha sido un gusto hablar hoy día con usted el gusto ha sido mío Bárbara muchas gracias y bueno un mensaje de esperanza para la población yo creo que la buena noticia que entre todos estamos empezando a controlar este coronavirus sin embargo tenemos coronavirus para rato esperamos que tengamos la capacidad de desarrollar las vacunas que sean seguras y eficaces hay mucho esfuerzo para ello y en la medida que esas vacunas salgan que estén disponibles para nuestra población demostrando una vez más el tremendo impacto que tiene esta estrategia de salud pública para para la salud humana así que muchas gracias ha sido un gusto y estos programas son ojalá muy importantes y sean muy útiles para para nuestra población gracias a ustedes ya muchas gracias dirección de innovación facultad de medicina universidad de chile que más no 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 Gracias.